Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. ¿Recuerdas que hace poco se confirmó que la siguiente película de Zack Snyder en Netflix sería Rebel Moon? Lo más curioso es que esta historia iba a formar parte de Star Wars, pero al final desecharon la idea. Y ahora Zack Snyder quiere hacerle la competencia a Lucasfilm con ella. Como de costumbre se va a encargar de todo, así que no solamente la va a escribir, sino que también la va a dirigir. Sé que la trama se ambienta en una pacífica colonia espacial ubicada al borde de la galaxia, que de repente se ve amenazada por la llegada del ejército de un malvado regente llamado Balisarius. Entonces los habitantes de la colonia envían a una joven mujer con un misterioso pasado a buscar guerreros en los planetas vecinos para poder enfrentarse al tirano. Zack comentó que quería que esta película fuera una historia madura de Star Wars, pero que en su momento no lograron concretarla porque Disney compró a Lucasfilm y desechó por completo la idea. Pero nunca dejó de pensar que era algo que debía de hacerse. Miren, Zack Snyder quiere convertir Rebel Moon en una saga espacial que rivalice con las dos sagas espaciales más importantes, Viaja a las Estrellas y La Guerra de las Galaxias. Y obviamente espera convertirla en algo masivo que inicie un nuevo universo cinematográfico. Él acaba de anunciar que escogió a Sofía Botella como la estrella principal de esta ópera espacial. Por ahora no hay muchos detalles sobre el papel de la actriz, pero se especula que va a ser esa joven con un misterioso pasado. Además las fuentes dicen que Botella cautivó a Snyder y rápidamente tomó la decisión de convertirla en la protagonista de Rebel Moon. La película aún no tiene fecha de estreno, pero es parte de los proyectos que Snyder está realizando para Netflix, que incluyen El Planeta de los Muertos, El Crepúsculo de los Dioses y la serie animada del Ejército de los Muertos, Los Vegas. Como saben cada vez falta menos para el estreno de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City. No olvidemos que con esta película se hace un borrón y cuenta nueva. Es un reboot mucho más fiel a los videojuegos. La película se va a estrenar a finales de este mes y solamente se va a poder ver en el cine. Por el momento no hay una secuela confirmada, pero eso no ha evitado que Johannes Roberts, el director de la película, comparta sus planes para futuras entregas. Él dijo que le gustaría adaptar el cuarto juego en la próxima película. Sus palabras exactas fueron, Estoy obsesionado con el cuarto juego, claramente lo veo como parte de la próxima entrega. Y más allá de esto dijo que le gustaría explorar a futuro el universo que trajo Resident Evil 7 y Village, porque es una parte todavía más oscura de la franquicia. Y aseguró que hay conversaciones para hacerlo. Y sobre la película dijo que funcionará tanto para los fans del juego como para el público en general, porque aunque han tomado con mucha seriedad la adaptación, la idea central de esta película es que cause miedo. Y eso apela a cualquier clase de público. Como lo dije, la película se va a estrenar el próximo 24 de noviembre en los Estados Unidos. Por otro lado, reportan que los dueños de Alvin y las Ardillas quieren vender los derechos de la franquicia con todo y compañía, por 300 millones de dólares. Bagdasarian Productions es una compañía manejada por Ross Bagdasarian Jr. Y Janis Karman, eres el hijo del creador de las Ardillas. Según los informes, ellos ya han tenido reuniones con varios compradores. Parece que BycomCBS, el conglomerado detrás de Nickelodeon y Paramount, pues está entre los posibles compradores. Pero hasta ahora no han llegado a un acuerdo. Así que las Ardillas aún están a la venta al mejor postor. Esta no es la primera vez que se presenta la oportunidad. Los dueños ya habían tratado de vender la compañía hace 4 años, pero al final decidieron que se la quedarían. Pero ahora sí parece que va en serio y va a haber una venta definitiva. Alvin y las Ardillas tienen una historia con Universal, que tuvo los derechos de estos personajes por un breve tiempo, y alcanzaron a sacar dos películas animadas. Y después, se fueron a 20th Century Fox, donde sacaron varias películas. Lo más seguro es que la compra se concrete en los siguientes días, porque muchos estudios y servicios de streaming están buscando adquirir nuevas propiedades para reforzar su catálogo. Y Alvin y las Ardillas son una franquicia valiosa para cualquier estudio. Por ejemplo, Netflix acaba de comprar la colección completa de Roald Dahl, mientras que Apple tiene los derechos exclusivos de Snoopy. Y Nickelodeon tiene a las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes. Pero no nos olvidemos que Disney posee las películas live action de las Ardillas, tras su compra de Fox, y es obvio que también van a poner una oferta sobre la mesa. Por otra parte, ya es oficial, va a haber una nueva película de The Boondock Saints. El director Troy Duffy va a volver junto a Norman Redux y a Sean Patrick Flannery para una nueva entrega. Por el momento, ellos son los únicos que han sido confirmados como parte del elenco, pero se espera que recuperen a otros integrantes de la saga, especialmente a Willem Dafoe. Y aunque no revelaron grandes cosas, sí nos adelantaron que vamos a conocer qué fue lo que les pasó. Recordemos que la última película termina con ellos en la cárcel. Si eres fan de esta saga, comienza a celebrar, porque la tercera entrega ya es una realidad. Aún no tiene una fecha de estreno establecida, pero van a comenzar a rodarla en mayo del próximo año. Cambiando de tema, David Chase, el creador de Los Sopranos, por fin revela lo que le sucedió a Tony en el final de la serie. Aunque esta serie terminó hace muchos años, quizás algunos de ustedes la están viendo por primera vez. Si es así, te recomiendo que brinques al minuto que aparece en pantalla, porque esta noticia incluye grandes spoilers del final de la serie. Pero hazlo ya porque ya voy a continuar. Miren, Chase reveló lo que ya sabíamos o imaginábamos. Tony Soprano sí murió al final de la serie. Para muchos esto estaba claro, pero para otros tantos, no lo era. Porque la serie termina con un final abierto, que prepara todos los elementos para la muerte de Los Sopranos, pero la escena se va a negros, y así se queda durante 10 segundos antes de que aparezcan los créditos. Y desde entonces existe este debate de si está muerto o no. Pero su creador por fin nos dijo la verdad. Todos mueren. Y aseguró que ese siempre fue el plan. Sin embargo, confesa que ese final de negros no fue el que originalmente pensó. Él explica que al comienzo de cada episodio, Tony regresaba a Jersey de una reunión en Nueva York en su auto, y durante mucho tiempo pensó que esa escena sería el final de la serie. Lo iban a matar regresando a casa. Pero un día, vio un pequeño restaurante y dijo, este es un lugar al que Tony entraría. Y le agradó tanto la idea que fue el final que escogió. Pero asegura que su intención siempre fue que Tony muriera. Y en su momento se sorprendió de que la gente necesitara verlo muerto en el piso, porque él quiso mostrarle misericordia a este personaje, aunque no la mereciera. Así que por fin podemos descansar, porque ya sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Por cierto, se acaba de anunciar que Macparland Films acaba de lanzar su nueva división de televisión, y al parecer ya están desarrollando dos series. Por el momento, se desconoce cuáles son. Sin embargo, se sabe que Macparland TV pues tiene un contrato de primera vista con Whip, que es el estudio detrás de Mare of Easttown, mientras que la película de Spawn continúa con Blumhouse. En otras breves noticias, la serie del juego del calamar sigue en tendencia, pero en esta ocasión, en el mundo de los videojuegos. Y es que hace unos días apareció un juego pirata de la serie. Quiero aclarar que no es el único juego que imita al juego del calamar, sin embargo es el mejor imitador de todos estos juegos, y se llama The Crap Game, que en una traducción muy burda de mi parte sería el juego del cangrejo. Y actualmente está ganando mucha notoriedad, porque para empezar es una versión multijugador con recreaciones fieles de algunos de los juegos del programa, pero también le agregaron algunos nuevos. La última vez que chequé estaba en la posición 29 de los juegos más vistos en Twitch. Incluso estaba arriba de otros juegos más populares como el de Among Us, con más de 36.000 jugadores simultáneos. Claro, este juego es gratuito y también ofrece la experiencia más real del juego del calamar. Y ya que estamos hablando de videojuegos, pues Netflix Games ya está disponible en la app de la plataforma. De momento, solamente pueden ser jugados en Android, y solamente se pueden jugar 5 diferentes títulos, y dos de ellos son de juegos de Stranger Things. Eso sí, los 5 juegos forman parte de la suscripción estándar de Netflix, a lo que voy es que no hay cargos adicionales. Por el momento los juegos disponibles son Stranger Things 1984, Stranger Things 3 el juego, Shooting Hoops, Car Blast y Tear It Up. Al parecer esta opción solamente está disponible en los Estados Unidos, pero se espera que muy pronto llegue a Latinoamérica. Y en el universo de superhéroes, como saben, ayer se estrenó un nuevo tráiler de la película de Morbius, y casi inmediatamente se reveló que él pudo haber sido el villano de la película de Blade de Guillermo del Toro. Cosa que hubiera sido genial. Me puse a investigar y descubrí que este vampiro tuvo la oportunidad de debutar en el cine muchos años antes de que existiera el UCM, o incluso las películas de los X-Men o la película de Spider-Man, porque por un breve momento se pensó que Morbius fuera el villano en Blade 2. Y existe un final alternativo de la primera cinta de Blade, que nos muestra a Wesley Snipes viéndolo lejos a Morbius. La escena daba a entender que en la próxima película el sería el villano, pero a final de cuentas el director de la película la descartó. Y aunque sí hubo intenciones de que Morbius fuera el villano de la secuela, tras la salida de Stephen Norrington de la dirección y la llegada de Guillermo del Toro, la idea se desechó, porque Guillermo quería hacer algo diferente para la película, y creó a los Rippers, los cuales se convirtieron en los nuevos villanos de la película. Y aunque todavía no sabemos qué va a pasar con el UCM y el universo de Sony, el aparente choque multiversal que va a pasar en Spider-Man No Way Home, pues crea la posibilidad de que el nuevo Blade de Marshal Ali, pues cruce su camino con el Morbius de Jared Leto. Y aprovechando que hablamos de Blade, surge un nuevo rumor que asegura que el cazador diurno va a debutar antes de tiempo en el universo cinematográfico de Marvel, supuestamente va a aparecer brevemente en la serie de Moon Knight. Ellos también afirman que Drácula va a ser una parte importante de la serie, y que en una de esas, pues va a ser el villano principal, y especulan que el personaje de Ethan Hawke va a ser Drácula. Si esto es cierto y con la supuesta aparición de Blade, el papel de Ethan Hawke se podría expandir más allá de la serie de Disney+. Pero esto no es todo, porque también están asegurando que Charlie Cox va a repetir su papel de Daredevil en la serie de She-Hulk. Esto es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no estaba claro si va a salir como superhéroe o el abogado. El nuevo rumor asegura que Cox va a salir como Daredevil, pero no será el que ya conocemos. Así que olvídense de la versión del universo de Netflix. Este va a ser diferente, así que Charlie Cox va a tener que ser muy convincente para reinventarse totalmente al personaje. Y al tiempo nos dirá si estos rumores son ciertos. Gracias por quedarte al final del video. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video, pues no tiene que ver realmente con alguna pregunta. Bueno, sí, tiene que ver con Morbius y Blade, pero de una diferente manera. Quiero saber si en algún momento vamos a tener un universo conectado entre el UCM y Sony. Cosa que ya se está tanteando por ahí. Pero quiero saber si lo vamos a tener por seguro. Porque una cosa es lo que diga Sony y otra cosa es lo que haga Marvel. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Tendremos un universo conectado entre el universo cinematográfico de Spider-Man, de Sony y el UCM? ¿Podríamos ver a Blade y a Morbius juntos? ¿A Venom y Spider-Man? Creo que ya entendiste lo que trato de preguntarte. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Creo que... ¿Qué dice? Que le pregunte después. El oráculo trabaja de formas misteriosas. ¿Quiénes somos nosotros para molestarlo en este momento? Así que nos vamos a tener que esperar. Ya ustedes me dicen si se lo pregunto en el video de mañana o si la dejamos. O si le damos Next. Y escogemos otra pregunta. Nos vemos el día de mañana siempre y cuando haya noticias. Y aquí siempre hay noticias. Así que en el día más brillante, la noche más oscura, ninguna noticia es que para de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!